¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal Y bueno, el día de hoy vengo con el último unboxing y review de la trilogía de El Señor de los Anillos Así que comencemos con el video Y bueno, ya le retiré el plástico y aquí podemos ver el título de la película El Retorno del Rey y los personajes Aquí podemos ver igual el lomo Y la contraportada, aquí podemos ver las hipnosis Y las especificaciones de la película Duración aproximada 200 minutos Que sería siendo como unas 3 horas con 20 minutos Aquí podemos ver región 1 y 4 Clasificación B Y los idiomas inglés y español Y hay que ver el disco Es igual como en las dos películas anteriores Un disco sencillo con el mismo color amarillo Pero bueno, así que vamos ahora con el menú de esta película Y bueno, aquí podemos ver el inicio del menú Aquí podemos ver que dice opciones de pantalla y sonido Vamos aquí Podemos ver que dice inglés 5.1, español 2.0, subtítulos Y sin subtítulos Vamos al menú Vamos a las selecciones de escenas Y aquí podemos ver escenas de la 1 a la 60 Y bueno, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y seguirme en mis videos sociales Que están a presión en pantalla Y no olviden que también El domingo Mañana voy a subir mi pequeña opinión Sobre esta trilogía Así que nos vemos Adiós